Ese es la ruptura, ¿qué opina? ¿Era algo que os esperabais? Posiblemente. ¿Dónde está ahora Shakira? ¿Dónde se encuentra? Afuera país. Todavía a veces las cosas me duelen como si estuviera en carne y viva. Este fin de semana la cantante colombiana Shakira y su pareja Gerard Piqué anunciaron su separación mediante un corto mensaje. La agencia de comunicación de la cantante dio a conocer lo siguiente. Lamentamos confirmar que nos estamos separando por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión. Desde este mensaje, la expareja ha preferido mantener todo en silencio. Sin embargo, un miembro muy cercano a la familia rompió el silencio y dio detalles exclusivos. Se trata de Lucy Mbarak, la hermana de Shakira. En las últimas horas, ella llegó a Barcelona para poder visitar a su papá, quien tristemente tuvo un fuerte incidente. Hace algunos días, la hermana de la cantante dio algunos detalles de cómo se encuentra Shakira después de que se hiciera pública su separación con el futbolista Gerard Piqué. La hermana de Shakira dio a conocer para la agencia Europa Press que todavía no ha podido reunirse físicamente con su hermana desde que se hizo pública su ruptura. Con sus propias palabras, ella mencionó La hermana de Shakira dio a conocer que la cantante no se encuentra en España, ya que en medio de todo este escándalo, ella tomó la decisión de tomar una gran distancia, principalmente porque su nombre y el de su expareja están en los titulares de todo el mundo. Lo que sí mencionó la hermana de Shakira fue lo siguiente. Ella está recuperándose, está fuera del país con sus hijos. Yo creo que pronto volverá a España. Lucy viajó desde Colombia para poder ver a su papá tras la aparatosa caída que tuvo hace algunos días. William M. Barak, padre de Lucy y Shakira, tuvo un fuerte incidente, dejándole importantes secuelas en el rostro. Por esta razón tuvo que ser ingresado al hospital, por lo que Lucy no quiso perder el tiempo y rápidamente viajó a España para verlo. Afortunadamente, según explicaba la propia Shakira, su papá va evolucionando favorablemente, que no hay que tener mayores preocupaciones, porque él poco a poco se va recuperando. Tras las declaraciones de la hermana de Shakira, la periodista española Laura Fatt dejó al descubierto que Shakira y Piqué viajaron juntos por un encuentro deportivo de su hijo en común. Además, esta conductora del programa Mamarazzis destacó que la relación entre Shakira y Piqué ahorita es muy, muy mala, que ya el catalán lleva viviendo más de tres meses solo y que a pesar de que ellos se tienen que ver las caras por sus hijos, ellos en realidad no se dirigen a la palabra. Tras 12 años juntos y dos hijos en común, Shakira y Piqué anunciaron su separación. A pesar de que los rumores señalan a Piqué de haberle puesto el cuerno a Shakira, el futbolista no ha mencionado nada al respecto. Esto ha hecho que entre los internautas se generen muchísimas especulaciones, porque, a ver, si están diciendo una noticia que no es cierta de ti, nada te cuesta salir a decir oigan, ¿saben qué? O sea, están exagerando, para nada. Nosotros nos estamos separando por esto, esto, esto y esto y esto. Pero en cambio Piqué no ha dicho absolutamente nada porque él, si no le puso el cuerno a Shakira, simplemente no se lo dice a los medios de comunicación. ¿O acaso él sí le puso el cuerno? Y por eso no tiene ni cara para presentarse frente a medios de comunicación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.